Y bueno gente, seguimos con la serie Saint Row, así que nada, vamos a buscar una misióncita, seguimos otro capitulito más. Ok, gente, pensé que tenía que ir a un lugar y no, ya estaba en un garaje y toqué para tocar el garaje y ya empezó la misión, muy raro. Pero bueno, vamos con la hacker, la hacker y el Hulk, que pensé que se había muerto el Hulk en el capítulo anterior. Se tiró encima de un avión, el chabón de máquina, ¿no? Es un mensuelo de Hulk, literalmente. Ok, no sé qué están diciendo, están planeando algo. Y bueno gente, nos vemos allá. Falta una bata. La puta madre, no termino más, no llevo más la misión. Aca, 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 esa. Bueno, acá, acá. ¿Y ahora qué? Dale, dale, garrón, tiro, garrón, tiro. Este es lo que me gusta, este es lo que me gusta. Empezar. Empezar. Ay, la puta. Ay, no tengo vale de nada. Empezar así, bien, duro. Empezar así, fuerte. Empezar fuerte. Duro no, porque eso no es malo. Pará, hijo de puta, dejame... No, ahí tenés. Pero acá he comprado balas. Y todo lo que sube tiene que bajar. Ahí tenés, hijo de puta. Y queda uno que está por acá. Acá, acá. Está por acá fundido. ¿Y este qué hace acá, boludo? ¿De la policía? Vos sos de otro bando, papá, cállate. Listo, ya está. Listo, listo. Ah, la tengo que proteger. Listo, yo lo hackeo. Listo, hackeo. Subimos. Ahora vamos al otro, gente, cuando estemos allá. Volvemos a los tiroteos. Bueno, gente, ya llegamos. Uh, atropellamos a uno. Atropellamos a uno. Tomá. En la cara. Uh, ok, 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 ok. Dale, 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 recarga. Bien, 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 bien. Queda uno, qué bueno que está. Ah, ahí arriba. Ah, no, son dos, son dos, son dos. Listo, muertos, muertos, muertos. Queda bueno que somos. Dale, dale, ahora las chicas se ponen a Hacker. Y yo no tengo que cubrir. Vienen más, vienen más, vienen más. ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Dale, 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 dale. Hackea, amiga. Ah, ¿ella dónde está? Ah, está acá, está acá. Hola, viene el Adi, boludo. Ya está. Ya está, amigo, ya está. El Adi, me pongo a bailar como en el Fortnite. Ay, no, no puedo bailar. A ver... Bueno, dale, hackea, amiga. Hackea rápido. Hackea rapidito. Así que nada. Mientras la chica está hackeando, vamos a ver cuánto nos queda de él. Ok, tenemos 39% del juego. La banda. Hoy viene alguien. Viene un chaboncito. Toma, amigo. Tengo otro. Uno lo maté. Muerto. Vamos, 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 vamos. Le agarramos la camioneta. Agarra la camioneta. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Le llevó a la última ubicación, la puta de los palos. La puta madre. Vamos, vamos. ¿Qué onda, pero? Estás arrestado. Estás muerto. Y... Abajo. Me encanta hacer eso. Lo voy a empezar a hacer más a menudo. Dejado de... ¿Qué le pegás a mi compañero? ¿Cabeza? ¿Cabeza? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, acá hay una banda, acá hay una banda. ¿Listo? ¿Muerto? ¿Qué más? Acá hay otro. Re duro, amigo. Y otro octo. No tengo uno, nada. No tengo nada. Maté uno. Qué bueno que soy, amigo. Dale, dale, amiga. Te lo vamos a hackear. Me estás hackeando. No, me estás hackeando un carajo. A ver, te tengo que proteger. Te protejo, te protejo. Dale. Si corre un poquito más rápido. Dale, amigo. Dale, dale. Yo la salvo. Tomá, forro, amigo. Soy buenísimo con las pistolitas. Miran algo porque no tengo balas de nada. No, mierda. Yo no sé. No tengo balas de nada. Después de esta misión voy a comprar porque no puede ser que no tenga balas de nada. Pero miran, cuando vos quieras. No te apresuro, pero... Están viniendo chabones. A dispararme. Lo podés hacer un poquito más rápido. Te lo agradecería una banda. Pero bueno, vos tomate tu tiempo. Tranquilo. Está bien el chabón a dispararme. Te van a disparar a vos. Así que... Este auto está buenísimo. Ahora me lo robo. Me lo llevo, me lo llevo. ¿Le robé plata? Sí, le robé plata. Le estoy robando plata y creo que... Otro más. Otro más. Ok, me mata a todos. Qué bueno. Dale, dale, sube, sube, sube. Vamos. Ok, tenemos que ir a buen lugar. Ok, gente. Llegamos al lugar. Y ahora nos están siguiendo todos. Literalmente todos. Bajamos, 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 bajamos. Bajá, pelotudo. Bajá. Ah, es un estúpido. What the fuck? ¿Pero qué vino todo? Todo el ejército de estos hijos de puta. No, amigo, no te la puedo creer. Dale, dale. Sí, sí, sí. ¿Querés que vaya allá? Ahí voy. Ahí voy. Vamos. Al helicóptero. Al helicóptero. Al helicóptero. No te la puedo puta creer. Listo, llama al helicóptero. Al helicóptero. Espera. Qué bocado. Ah, yo no lo manejo. Ok. ¿Y ahora? ¿Me puedo disparar? ¡Mirá, mirá! Ahí vienen las chicas esas que están re locas, que tienen poderes. Me golpeó las que me metieron en el helicóptero. Mientras morí, porque no quería... Ah, porque tenía 5 estrellas. Por razón me vino todo el ejército, boludo. Ah, estoy... No estoy manejando yo. Ah, sí, lo estoy manejando yo. No, no. Yo no estoy tocando nada. Ahora. Con paracaídas. Me tiro. Open de paracaídas. No, pará, pará, pará. Acá no, acá no, acá no, acá no. Bien, 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 bien. Ok, lo estaba manejando yo. Pará, pará, pará. No te choques con nada porque te caes acá arriba y te rompes el orto. Cabe, cae, cae. Cabe bien ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Bien. Buah, boludo. Se cae re bien. Si vos querés aterrizar con la cara es otra cosa. ¿Rescargamos? ¿Tengo todas las balas? ¿Listo? ¿Qué toque para ahí? Uy, tiene pinta de boss final acá. Una pelea contra un boss. Ok, ya se me cansó el personaje. Los chabones. No sé dónde estamos. No sé dónde estamos, en una fábrica parece que estamos. No sé dónde estamos. Tenemos 72 mil, tenemos una banda. De plata. Uy, tiene una pinta de que está lleno acá. Y la pinta de que está llenísimo. Muerto. No hay tantos. Hay dos. Recarga. Ahí está. Ahí está. Solo tengo escopeta. No puede ser amigo. Solo tengo una puta escopeta. Toma. ¡Moriste! Si no le pego de 40. A ver. ¿La salgo? No le hizo nada. Ah, o capaz se hace para las minas. Porque... Para las minas que vienen corriendo. Ahí está. Carre, carre, carre. Agarré una pistola. Una deagle agarré. Listo, la mierda. A mí me gusta la deagle. Tengo uno por acá, pero... Tengo uno por acá, pero... Ahí está. Cabeza. Cabeza salva. Toma, dale. Toma. Ah, mira. No se muere más. El escopeta este es una mierda. Hay que pensar que sos el único que tenés escopeta amigo. Cargá. Tiramos un poquito más. Tengo que hacer algo con las computadoras. Por ahí como que me lo marco. Listo, listo. Una. Listo. Oh, ahí viene la chita esta rompe pelota. Tengo que otra arma. Ahí está, recarga. Oh, doble. Qué buena. ¿Dónde está la mina? No la veo. Toma, forra. Ahí tenés. Por fin, amigo. Acá tengo... Ah, ya, mira. Listo. Muerto. No, me la estoy haciendo a Franco, chaval. Estoy escuchando que disparan, pero no sé de dónde. Acá tiene pinde. Oh, hay otra ya, mira. No tengo balas. ¿Por qué no tengo...? No le dispare esta mierda. Ah, porque estoy metida, creo. Toma, forra. Ah, dale. Tiene que cargar justo por eso. Muerta. Ah, ves que sirve para ella. Sirve para ella las granadas. Afuerra. Alí, alí, alí. Alí, alí, alí. Móvete. Bueno, tengo que hackear esto. Me queda un chabón, creo, solo. Hago, 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 hago. Hackeamos. Hackeado. Por este lado. Creo que hay un tipo por ahí. Creo que hay otra chica de estas. Tome. Toma. Toma. Che, morita, amigo. Hijo de puta. No se moría más, boludo. ¿Está bien que...? ¿Y este cuándo subió, boludo? Oh, pará, pará, que no tengo vida. No tengo vida, boludo. Recarga de paso, recarga. Se necesita que corre, ¿no? No, no es. Toma la cabeza. Muerto. Otro. Y... Tomao. Qué hermoso. Talía delante que venga, antes que venga gente. Listo, ¿y ahora? Ah, está desactivando el coso. Y... Subí. Bien. Vamos. Hackeamos, hackeamos. ¿Y ahora qué? Desactivamos... Bien. No sé qué desactivamos, pero... Algo desactivamos. Ok. Eh... Top admin. Bueno. Paramos con una... Desactivamos con una fábrica. Uh, 11.000. Me gusta, me gusta. Vamos a comprar balas ahora. Así que nada. Voy a tardar un poquito más. Usted, para usted no va a hacer nada porque... Lo voy a hacer yo, así de. Y bueno, gente. Recién se me había bogeado, gente. No... No la... No mi computadora. El juego. Se me había que... Entró un auto y me... Puso invisible el auto y no sé qué onda. Pero bueno, no importa. Un bug en... Cuantas horas llevamos de... Grabada. Más de... No sé. Más de... Cinco, seis, siete. No sé cuántas horas vamos grabando. Eh... En total en la serie. Más de ocho. Yo qué sé. Ni idea. O ocho. No sé. Bueno, seguimos con la chica... Ah, no. Con el amigo. El amigo nos hizo... Un amigo. O más de qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Ok. ¿Qué es esto? ¿Estás listo? Vamos. ¿Una máquina? ¿Algo del cerebro? ¿Que nos va a salir algo en el cerebro? ¿Qué onda? No sé qué nos harán. Ok. ¿De nuevo lo de la moto? ¿Lo de la moto de nuevo? ¿O no? Yo creo que sí. Uff. ¿Qué estamos adentro? ¿Un software boludo? ¿Adentro de una computadora? Esto va a ser divertido. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todo es un retrete. Ah, ¿y pigo? ¿Puedo pegar? No sé. No sé. No sé. ¿Por qué sos un toilet? ¿Por qué era un toilet? Bueno, esta es una de las misiones flasheras que están jugando. No sé. No sé. No sé. Ok. ¿Y entonces qué? ¿El móvil? Bueno. Ok. Ahora soy una muñeca. ¿Tiene una foto de quién? No sé. Es una muñeca inflable. No puede ser. Bueno. Mejor. Bueno. Mejor. Vamos evolucionando. Oh. En toda la tanga. Eh. Tan bueno. Ok. Ahora somos... Personaje negro. Mejor. Ah. Dispare. Puedo disparar. A ver. Uh. Alto cañón. Hay gente que no hace el 4 para jugar. El 4 también está muy bueno. Y hay otro. Y hay otro. Saiyan Rogue. Que es en el infierno. Yo pensé que era un DLC. Pero no. Es en el infierno. Pensé que era un DLC del 4. No sé. Como nunca lo vi. Siempre vi la portada. Pero nunca... Nunca me fijé si era un juego oficial. Pero sí, sí. También nos vamos a jugar. Se me hace curioso cómo salió en el infierno. Somos Mega Man, boludo. Literalmente. Muy buena. De ser un inodoro, boludo. Son Mega Man. Un gran progreso. Ah, puedo apuntar. Listo. ¿Dónde está? Pero, mierda, me están quedando de tiro. Bien, bien, ¿Nadie más? No, nadie más. Ahí vamos, muy piola. Ok, acá vamos, y camino como un caracol, ahora camino lento. Por acá, y por acá. Y a este, y a este. Listo, la mierda. Camino como un caracol, WTF. Quieren pelear hijos de puta, mirá que estoy rechetado. Morí, te morí, te morí. Puta, puta. Un juego que tengo muchas ganas de jugar, porque no lo voy a poder jugar casi, no sé, cuando en mi vida lo voy a poder jugar. Es el... Infamous Second Son, creo que se llama. Un juego que tenéis poderes, que es de play 4. Es buenísimo ese juego. Me encanta. Es un mundo abierto. Infamous Second Son. Es muy bueno ese juego. Después están los Infamous 1 y 2. Esos sí los puedo jugar, pero no me atraen tanto. Me gustan. Tienen buena pinta, pero no me atraen tanto como en Infamous Second Son. Primero válido. Oh, la chica esta. Listo, cagaste fuego. Uy, 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 uy. Estoy súper tocado. No, la concha de tu madre. Llegamos acá. No sé si estoy más o menos donde estaba antes, en la parte que me rementaron. Creo que estoy por llegar. Así que nada. Acá va... Viene algo, sí o sí. Hay que matarlos algunos antes de que aparezcan porque si no es un quilombo, literal, hay que matarlos... Acá era donde me dijeron. Ves, cuando van apareciendo los voy reventando porque si no, no se puede. Van a ir apareciendo por ahí. ¿Ves? Apenas aparecen. Los tenes que reventar porque si no, no podes. ¿Aquí atrás? ¿Dónde está la mina? No veo nada. ¡La puta! Y no me mate la mina de nuevo porque me voy a cagar en todo. Está por ahí, está por ahí. ¡Haja de puta! ¡Pero no la veo, chabón! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Movete! ¡La concha de tu madre! ¡Movete! ¡Toma! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! Se murió. Se vuelve como 20, boludo. Ahí está. Estoy por hacer un logro. Creo que me cure. Bien. Veo, pere tres. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡La dice la chica! ¡La dice la chica! ¡La dice la chica! ¡Mierda! No veo nada, boludo. No veo nada. Veo cosas. ¡Toma muerta! ¿Dónde? ¿Dónde viene? ¡Puta que lo parió la mina esta! ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde está, boludo? ¡Para cuando venga corriendo! ¡No la veo, chabón! ¡No la puedo, weee! El personaje y poronga. ¡Bua! ¡No la voy a matar nunca, chabón! Ahí está. ¡Toma, forra! ¡Toma! ¡La maté! ¡Qué hija de puta, chabón! Acá me la parece como 20. ¡Bien! ¡La pasé! ¡La pasé! Pando todo. ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué? ¡Vamos a matar los lagos aquí! ¡Vamos a matar los lagos, boludo! ¡Vamos a matar este, este! Este, este... Este, este... ¡Habrá el gano, quien lo escribió esta! Puta que me parió ¿Cómo es esto? A ver No, espera Este, este Concha que Concha que Gane, lo hice, me entendí un carajo Desorbega tu test Aventura Me puedo mover Un rastreete, boludo Guadido Estoy en un Toilet con el coso de Que dispara Es como un virus no Estamos como en un virus No veo nada. Morite, morite. La mate. Bien, bien, bien. Ella es la que más me rompe... Se cayó. La que más me rompe las pelotas. Después de todo lo otro me da igual porque los mate de dos toques. Voy a esperar a cargar un... Ah, no, no. Ah, sí, sí, sí. Tengo vida. Pensé que tenían la mitad de la vida para hacer un... un toilet. Pero no, 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 no. Me habían sacado. Ahí está. Es que no veo nada, chabón. Se ve a re oscuro. Se me tiene como un filtro medio raro. ¿Llevas a morir o no? ¿Listo? ¿Muerta? ¿Muerta todos, no? Corre como un... Acá van a aparecer como... ¿Qué pasa con la conexión? Está bombardeando el datos. ¡Muerta! Tomá, porra. Tomá, muerta. ¡No! 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 ¡No me maté dos! ¡Eso es hijo de puta! ¡Eso es hijo de puta! ¡Eso es hijo de puta, boludo! ¡Mandarte dos! ¡Vamooo! ¡No! Le dice paz. ¿Qué? ¿Qué? Kenzie... ¿Por qué estoy en un tanque? ¡Vamos conmigo! ¡Me mata! ¡Mátalo! ¡Vale! ¡Vale! ¿Cómo... ...pinga se maneja esto? ¿Cómo avanzo? Ah, avanzo con este... Ok. Ah. Ah, ya estoy entendiendo. Voy a la vuelta. ¡Y parale! Voy a venir por acá. ¡Vale! ¡Paraale! ¡Buena, buena, buena! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vení para acá, porro! Ok. Lo entiendo, lo entiendo. Un poquito a poquito. Bien, muy bien. Estoy entendiendo, estoy entendiendo. ¿Tolo con esto? Ok, ok. Entiendo. ¡Pumaaaa! ¡Te vencí, puto! Este me vas a acordar. Este creo que se están basando en un juego de la NES, boludo. ¡Bien! ¡Toma! 25 para ser un puto... Oye amigo, no se termina más esto, ¿no? Era la muñeca infrable. ¡Toma! Ya tanto... Bien, 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 bien. ¡Espetacula! ¡Espetacula! ¡Decí que se buggeó! ¡Decí que se buggeó! ¡Decí que se buggeó la chica esa! ¡Pues mío! ¡Esa mierda! ¡Bien, bien, bien! ¡Yo estoy controlando esta arma! ¡Yo estoy... ¡Guapa! ¡Va! ¡Va! Estos son normalcitos, así que... ¡Tranca! ¡Bien! ¡Atrás! ¡Este! ¡Listo! ¡Vamos para... ¡No vamos para ningún lado! ¡Porque esto es porro! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Listo! ¡Vamos! Y acá arriba nos van a aparecer como 20. ¿Muerto? ¿Mira qué? ¡Ah! ¡Y todo! ¡Todos mis movimientos son al revés! Para atrás, para atrás... ¡Ah! ¡Te lo da vuelta! ¡Claro! Cuando me perdés ese simbolito ese me da vuelta los controles, creo. ¡Oh! ¡Ya lo entiendo, ya lo entiendo! ¡Oh! ¡Para! ¡Me apareció esto! ¡Oh, hijo de puta! Ya me lo va a dar vuelta de nuevo. ¡ WHY? ¡Haní! ¡Qué onda! ¡QUÉ?! ¡¿QUÉ?! ¿Y ahora? Es como un virus, no? Una carita acá, boludo. Dale, boludo, es más largo este. No termina más. Tiene que pelear contra un jefe? Sería peor que tenga que pelear contra el virus. Ok, vamos, vamos. Bien. ¿Y ahora? Se me ríen, este hijo puto. Ahora voy a tener que pelear contra el virus. Seguro que va a ser un virus gigante. Está muy buena esa misión. Oh, está. Me encanta esto. Está muy bueno el diseño, solo que no soy un carajo, pero está... ...muy bueno. Dale, 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 dale... Dale, 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 dale... Dale, 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 dale... ¿Dónde está? Merda amigo. Uh, encima me da vuelta las cosas, boludo, no entiendo nada. Dale, 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 dale... Agarro, agarro la mano ¿What? ¿Y ahora qué? ¿Voy a tener que tocar algo? Arra espaciadora, lo toqué Va, la cara Seguimos, 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 seguimos Animación Re God of War esto, boludo Oh, esto es muy God of War, amigo Muy God of War esto, ¿no? Muy God of War Es muy God of War, amigo, se re copiaron, boludo, está buenísimo ¡Soy chiquitito! No te la pude creer Tomás, ¿y ahora? Re God of War esto, amigo Muy God of War Me encanta, me encanta, me encanta esta pelea, ¿no? Muy bueno ¿What the fuck? ¿Y ahora qué? ¡Uh! Me construyen un... No, muy buena esta pelea, chabón Me construyen un... ...coso grande como él ¿Will you kill? Pumba, pumba Pumba Ah, sí, corro, corro, rapidísimo Uh, bien Hermoso Hermoso Eh, me gustó Me gustó, lo mejor del nivel Por ahora Por ahora Y vamos ¡Mirá, mirá! ¡Uh! Terrible Este ataque está buenísimo Ese escape Es... Esa espada parece la espada del cabo, boludo Tiene la... La fuerza ¿Y yo ya estoy flasheando o no? ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Ay! ¡Volviste, hijo de puta! ¡Joder perra! ¡Joder perra! ¡Volviste! ¡Yepa! Tomás, le sacó una banda de vida ¡Yepa! ¿Dónde está? ¡Vení, cagón! ¿Qué? 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 ¿Te pensás que te tengo miedo? ¡Ahora! ¡Ahora no te tengo miedo, cagón! ¡Ahora no te tengo miedo, cagón! Voy a tirar algo, suro... Dale, amigo, déte pensar Dale, vení para acá, cagón Vení para acá, cagón ¡Vení para acá, cagón! ¡Cagón de mierda! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Cuando era chiquito Igual cuando era chiquito Te rompí todo Pero imagínate ahora Que soy como vos ¡Ahora! ¡No me sacás nada de bien! ¡No me sacás nada! ¡No me sacás nada! Me va a caer en la cabeza o algo ¡Oh! ¡Tocó que lo va! ¡Tocó, tocó! ¡Muy, muy épica esta pelea, cagón! ¡Che! ¡Lo mejor de este capítulo, creo! ¡Muy épica! Se guarda la espada ¡Y lo cago a piña! ¡Lo cago a piña! ¡Oh, esto es muy God of War, amigo! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Pum! ¡Y le saco la cabeza! ¡Pum! ¡Pum! ¿Y ahora qué? Saco la espada Y me hace tocar algo sobre ¡Toma! 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 ¡Muy bueno! ¡Muy encantó esta pelea, amigo! ¡Muy random! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Ah! ¡Este es el chabón! ¿Quién es este? ¡Este es el chabón! Con razón era bueno porque era un jefe, boludo ¡Muy mal! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muy bien! Ok... Nos esta pidiendo que no lo matemos Y nos esta... Y nos quiere dar algo a cambio Seguro Ok... Uh! Me da para elegir Un auto? ¡Nah! Las armas! Me la meten a la derrote al auto Ya esta amigo, el arma, el arma A ver, a ver, 3 cons casino Mira lo que es el chabón al lado del otro Una casi enorme Increible chabón No, muy buena esa batalla de jefe Uh, 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 uh ¿Qué le iba a hacer? Pensé que le iba a matar ahí A ver, ¿lo va a terminar matándome? Ok Completada 12.000 Muy bien La hermosa Uy, soy una banda Uy, tenemos eso Eso lo puedo usar en la vida real Y, ah, mirá esto como Como de mock-up Como de mock-up de Mortal Kombat Esa cosa que usan para las películas Oh, un ciber tanque Ok, nuevas armas O algo de, no sé O una oferta, oh, una oferta de armas Que nos van a cobrar menos Por las armas o por algo Ooooo Ahí está Ahí está, ahora sí Ahora sí, estaba probando si andaba en el micro Ja, el pelotudo se quiso apoyar y se cayó ¡Qué pelotudo! Qué pelotudo Chabón, me acuerdo, pero a la vez no me acuerdo de quién era Ok ¿Qué tengo que hacer? Adrenalina ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me tienen que pegar! Ok Tengo que... Ok ¡Oh! Ok Oh, bueno, 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 bueno Adrenaline Ok ¡Feo! Tengo que llegar a... ¡Oh! ¡Esta mierda! ¡Modo Adrenaline! ¿Qué hago con el modo Adrenaline? No entiendo, ¿qué hago? Bueno ¿Qué hago con el modo Adrenaline? No entiendo, ¿qué hago? Ok Oh, el que 4000 Bien, 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 bien Tengo que... Que me pegue un auto, que me pegue un auto ¡Que me pegue un puto coche! Ah, ¿puedo volar? No lo entiendo muy bien Creo que puedo volar Creo que puedo volar ¿O no? Ahí, ahí, viene, 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 viene... Ok, ok, ok Ok Oh, 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 oh Lo hicimos Creo que lo logré, ¿no? Lo logré Vamos, había que romperme todos los huesos, boludo No entendía nada Ok, re poquita plata Está bueno, bien, bien, bien 2% Bien, ok, te bloqueamos No sé qué Ok Ok, gente No sé qué es esto ¿Tengo que hacer una carrera? Por eso Ok Ok, por... Por acá Ok, no sé qué es esto Pero bueno, no sé si tengo que hacer estragos Ah, creo que cada vez que rompo algo Me suma, me suma Me suma minutos Cada vez que rompo algo Mato algo Hace 3 estragos Me suma Ok, me sumé como 6 minutos 6 segundos Toma, papi Toma Me metieron en medio No, yo no puedo hacer nada Pumba Pumba Ok, ok Me falta uno más Dame este Ok, 2 segundos Vamos Y ahora Completado Bien Misión curiosa Ok, 2.000 Muy poquito Pero bueno Es una misión corta Así que no se puede perder mucho Un poco de respeto Y 4% En lugar de los luchadores Tengo un tigre en mi WTF, tengo un oso Bueno, gente Todo en otra misión Espero que esa foto tenga muchos hits Espera, espera ¿Qué? Ah, esos ¿Los tengo que esquivar? ¿Qué? ¿Me están siguiendo? Oh, dammit ¡Esta mierda! ¡Me está dañando! Ah, no es un tigre Pensé que era un oso No, no es un tigre Es un tigre Para la concha de tu madre ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer Tengo que... No sé qué tengo que hacer Ah, me van siguiendo Y creo que no Me tienen que... Ah, Runger Ah, ok, no tengo que subir Me están siguiendo Me están siguiendo Me están siguiendo Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Puta, y el tigre este De mierda Cada vez que me... Me tira un rajuño Me hace doblor el auto Ok Ok, ok Creo que esa barra Con... Con Runger Tiene que sumar eso No me tienen que... Atrapar unas... Las camionetas que me están siguiendo Pará, bueno, bueno, bueno Ok, Runger del animal está... Bajando Mierda, mierda Me está comiendo a cobrar ¡Para hijo de puta! ¡Para hijo de puta! Bien, 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 bien ¿Se completa? ¿O no? Porque no hay objetivo Tengo que hacer eso ¿O otra cosa? Se completó, ¿se completó? Sí, papá Completó Ok, misión fácil nos da un poco porque son re normales las misiones Estas son secundarias creo, pero también está buena 6% Eh, nos da bastante Ok Ok Ok, gente, estamos acá Está practicando este El Ángel, estamos teniendo todas las misiones del Ángel porque son fáciles y cortos Así que las quiero completar todas Y nos da territorio Incima nos da un montón de porcentaje de las ciudades Algo de los luchadores, no sé qué dijo Ok Está cambiando piñangos Ok, gente, la última misión de este capítulo Hicimos una banda de misiones Así que nada Estaba jugando el ajedrez y se le tiró lo mismo Ok Podríamos que ir a un lugar, gente, ahora cuando estemos allá nos fijamos Ya me vieron la conferencia Ok Tengo que entrar, tengo que entrar, tengo que entrar antes de que vengan todos No, esta arma es una poronga, no lo hubiera agarrado No, esta no tiene balas Cargá Esto es así, mirá Esto es así Vamos a las esquivadiñas Si, dale, dale, dale Más animación te querés hacer la concha de tu hermana Listo, agarro esto Y ahora agarrate, papá Porque tengo la arma suprema ¿Qué me va a matar con esto? Nadie, amigo, nadie Ahora vengo acá Y me chupan un huevo Eh, vengo acá Rompo todo lo que yo quiero Vos si podés te morís, hijo de puta Ahora que me van a explotar el coso Corre, dale, poronga Ay, es una chota Corre, corre, corre Metete, 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 metete Bien, nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bien, ¿y ahora? ¿Ahí? ¿Estoy sacando esto o no? ¿Le estoy sacando o no? Si no se muere Tomá Ahí está Ahora, 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 ahora Bien Ah, ya entendí, ya entendí Ya entendí, ya entendí Listo, listo, listo Una barbacoa Va, van a quedar re negro Ahí va Ahí va No, solo, listo, ya los mató a todos Yo, acá arriba Tomá Ah, ya entendí Ah, ya entendí Chao. 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 No, amigo. Joder. No rompa los huevos. Pobre esto. Vamos a ver esto. Ahí va. Es que no lo veo, chabón. No puedo hacer nada. Qué pesadito, oh. Ahí tenés. Todo muerto. Vamos a matar a estos porque me van a terminar matando a mí. No, hijo de puta. Ahí está. Este es el último. Listo. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Cambiado. Vamos. Vamos, nos vamos. Vamos, al último, al último, al último. Bien. Creo que estos me dan a joder a mí. Listo. 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 Toma. Vamos. 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 ¡Bueno, bueno! ¡Proma! ¡Proma! ¡Listo! ¡Muerto! Voy a matar a ese. No lo veo. Se me escapa, se me escapa. ¡Para! ¡Vale! Ok. Ok. Interceptar. ¡Allá, allá, allá! ¡Muerto! ¡Muerto! Y ahora destruye. Tengo que destruir. Destruyo. Tengo que destruir esto, amigo. ¡Vamos! ¡Vamos que lo destruyo! ¡Vamos que lo destruyo! ¡Toma! ¡Bajo! A ver como cae, a ver como cae. ¡Bum! ¡Qué flota, qué flota, qué flota! ¡Ah! Quería ver la flota. ¡Hey! Estamos haciendo una campaña de televisión. Estos somos nosotros. ¡Ah, mirá! Son los otros. Los chabones de los militares. ¿Quieres ser un héroe del mundo real? Habla con tu recruiter de Stagg hoy. Sé que lo tengo. Estar... Ok. Aquí están los dos. Convoy de Kobe. Misión, 10 mil. 11 mil los dieron. Muy bien. Y... Un poco de respect. Está... Una vez que se siente... Un poco de respect. Está... Una vez que estoy... Uy! y tenemos el avión ese, me vuelvo loco así que nada gente, lo dejamos hasta acá espero que les haya gustado, avanzamos un montón en el modo de historia, espero que les guste si les gustó el capítulo pueden dejar un like un comentario y suscribirse que ayuda mucho al canal, chau chau gente, nos vemos nos vemos